Amigos, en el Nintendo Direct de junio de 2023 se anunció Batman Arkham Trilogy, una colección que recopila la trilogía de Arkham desarrollada por Rocksteady. Aunque en esta presentación hubo anuncios increíbles como el nuevo Super Mario Wonder y un nuevo juego de Peach para este 2024, sin duda el que más me lleno de hype fue este. Pero, ¿por qué emocionarme por una colección de juegos que tienen más de 10 años? Además, ¿por qué emocionarme por una colección que sale en Nintendo Switch, sabiendo que esta tiene una menor calidad gráfica que otras recopilaciones de estos juegos en otras plataformas? Bueno, en este video les contaré por qué mi hype por esta recopilación y por qué la esperé con muchas ansias hasta que logré hacerme con ella, y mi opinión al respecto. Esta recopilación ya venía rumoreándose desde 2018, sin embargo en aquel momento Wonder mató las esperanzas de ver la saga Arkham Switch al decir que no era posible portearla por las limitaciones técnicas de esta consola. Recordemos que la Nintendo Switch, aunque es mi consola favorita de todos los tiempos, tema para otro video, es una consola con muy poca potencia. Tomemos en cuenta que esta consola ha estado dando batalla desde 2016, haciendo que muchos juegos actuales tengan muchas dificultades para llegar a ella. Y cuando me refiero a juegos actuales, hablo de Batman Arkham Knight, juego que en su tiempo fue uno de los más grandes técnicamente hablando de la generación de PlayStation 4 y Xbox One, teniendo incluso problemas al ser porteado a PC. Así que muchos pensamos que llevar este juego a la Switch haría que las consolas explotaran. Pero ya llegaremos a eso. A principios del 2022, los rumores volvieron a hacerse bastante fuertes, cuando insiders aseguraban que se estaba desarrollando un port de esta trilogía para Nintendo Switch, que llegaría a anunciarse en el Nintendo Direct de febrero de ese año. Pero el Direct pasó y no hubo ningún anuncio, ni en el siguiente Direct, ni en el siguiente, ni en el siguiente. La esperanza estaba prácticamente perdida, aunque de vez en cuando la trilogía figuraba en alguna lista filtrada. No sería hasta el Direct del 21 de junio del 2023, cuando sin previo aviso, se anunció esta colección con un increíble tráiler. Batman Arkham Trilogy trae consigo Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight, junto con todo su contenido extra. Pero para desfortuna de muchos, Arkham Origins sigue sin tener una versión para nuevas consolas. Esto porque esta entrega no fue desarrollada por Rocksteady, sino por Warner Montreal, por lo que no cuenta como parte de la saga Arkham principal. Aunque no es tomada en cuenta, para muchos fanáticos de los juegos de Arkham, esta es una entrega formidable y enriquece el alore de este universo. Otro juego que en su momento salió en 3DS, así como en otras consolas de la época, fue Batman Arkham Origins Blackgate, pero si Origins no cuenta con una remasterización, dudo que este juego lo tenga en un futuro. Aun y cuando en este juego se toma cierta continuidad con el juego de Swiss Squad Kill the Justice League, ya que en este título es donde se alude la existencia del escuadrón suicida. Esta colección estaba planeada para publicarse el 13 de octubre del 2023, pero tuvo un retraso inesperado pasando al 1 de diciembre del 2023, llegando a las plataformas digitales y parcialmente en físico, ya que esta edición solo trae en el cartucho Batman Arkham Asylum, y anexo los códigos de descarga para Arkham City y Knight. Esto enfureció a muchos de los fanáticos que esperaban esta colección, y tengo que decir que a mí también, aunque puedo comprenderlo, sobre todo con Arkham Knight, ya que este juego incluso sin sus DLCs puede llegar a pesar más de 40 GB, y los cartuchos de Nintendo Switch cuentan con un almacenamiento de poco más de 30. Aunque posteriormente se dieron a conocer los pesos de los juegos, Batman Arkham Asylum cuenta con un peso de 6.8 GB, Arkham City con 1.9 y Arkham Knight con 27.2. Asylum y City sería fácil ponerlos en un cartucho, pero Arkham Knight sería el problema, ya que este raya en el límite del cartucho estándar para Nintendo Switch. Y desgraciadamente para los coleccionistas como yo, dudo que alguna empresa como Limited Round Games saque estos juegos individuales en cartuchos por separado. Pero volvemos a la pregunta del inicio, ¿por qué emocionarme por unos juegos que salieron hace tanto tiempo y los cuales no son realmente difíciles de acceder a ellos? A excepción de Origins y Blackgate, la trilogía principal de Arkham se encuentra disponible en todas las plataformas actuales en formato de Batman Arkham Trilogy, disponibles para Xbox, Playstation y PC. Además de que estas son versiones que es seguro que seguirán teniendo un mejor rendimiento gráfico que Nintendo Switch. Aquí hay que matizar algunas cosas y estoy entrando en terreno subjetivo y enteramente personal, ya que soy completamente consciente que un port de estas magnitudes para Nintendo Switch es una moneda al aire. Así como puede salir muy bien, puede salir terriblemente mal y ya hablaremos sobre ello. Hay algunos juegos que han mostrado que la consola puede con ellos, como Doom, Neuroautómetro o The Witcher 3. Pero también hay otros como Alan Wade que es un desastre, o Mortal Kombat que si bien tiene un gameplay muy bueno y se mueve bastante bien y gráficamente es terrible. Pero aquí es donde me gustaría enumerar las razones por las que me emocionó esta colección. Número 1. La importancia de la saga Arkham. La saga Arkham es una de las sagas de videojuegos más importantes de la historia, sobre todo Arkham Asylum. Esta logra implementar mecánicas y mezclar géneros de tal manera que creó un estilo que luego otros títulos terminarían adoptando. Inclusive la saga en la que se vio inspirado Arkham Asylum como lo fue Assassin's Creed termina adoptando estas mecánicas. Sin mencionar que Arkham marcaría una pauta para los videojuegos de superhéroes, ya que antes de esta saga estos títulos eran tomados como juegos sin alma, los cuales solo eran hechos para rascar algunos centavos de los fanáticos de los cómics o de las películas que salían en ese momento, aunque habían sus contadas excepciones, claro. Posteriormente juegos como Spider-Man de PlayStation tomarían como base la jugabilidad de Arkham para traernos lo que sería para muchos la versión definitiva de Spider-Man, y llegando a ganar el juego del año de su respectiva época, consolidando el legado de lo que dejó la saga Arkham en la industria. Así también dándole nuevo aire de frescura y seriedad a los juegos inspirados en cómics. Creo que la llegada de estos juegos a Nintendo Switch enriquece de gran manera el excelente catálogo con el que ya cuenta. Hay que considerar que las Tea Party habían abandonado a Nintendo a su suerte en la era de la Wii U, aun cuando tuvimos una versión de Arkham City para esta consola en particular. Tomando en cuenta que se han vendido más de 150 millones de consolas, es una oportunidad perfecta para que nuevos jugadores entren a esta franquicia de juegos que creo que son bastante accesibles. Además, como fanático de los cómics, la historia de Batman en estos juegos es excelente. Me atrevo a decir que incluso podríamos tener una versión definitiva de Batman, además de que crearon un universo que primero fue inspirado en la animación y en los cómics para luego establecerse como tal y crear su propio lore al grado de que ahora hay cómics y animaciones inspirados en Arkham. Pero bueno, estos son unos motivos un tanto generales. Realmente podría ser un video entero hablando de la importancia de la saga Arkham. Si les interesa, déjenlo en los comentarios. Pero pasemos al segundo motivo. Número 2. Por fin voy a poder jugar esta saga de videojuegos. Nunca he hablado mucho de mi relación con los videojuegos en el canal y como pienso diversificar el contenido y hablar más sobre ellos, creo que es el momento correcto para dar un poco de contexto de mi situación como gamer. Siendo un joven Rengi de 17 años, comencé a trabajar inmediatamente a terminar la preparatoria, pero estaba lejos de poder tener dinero y poder comprarme las consolas de ese momento, ya que prácticamente me pagaban una baba por ser un estudiante y solo me querían dar experiencia. Sumado a que en ese momento me encontraba estudiando en la universidad, prácticamente me la pasaba de la casa al trabajo, luego a la escuela y luego a la casa así por 5 años, por lo que me desanimaba la idea de tener una consola ya que realmente no iba a poder usarla, porque los fines de semana si no convivía con mis amigos o familia o con la señora Rengi estaba durmiendo. Es por ello que los pocos videojuegos que me limité a jugar eran los que podía emular en mi celular, siendo la mayoría de Game Boy Advance y pues estaba de lleno con los cómics porque estos me eran más fáciles de transportar y leer en cualquier parte. Así me mantuve alejado de los videojuegos por un largo tiempo, hasta que vi la Nintendo Switch, una consola híbrida con la que se podía jugar tanto en sobremesa como portátil. Este concepto me voló a la cabeza, así que cuanto pude adquirir una, lo hice. Y siendo una consola que está recibiendo un gran apoyo de third parties, pude acercarme a sagas de videojuegos que nunca pensé probar como Doom, Assassin's Creed y Resident Evil. Esta consola la podía llevar al trabajo y poder jugar a la hora de la comida, en el banco, en oficinas de gobierno, en tiempos muertos, realmente le he estado sacando mucho jugo a su portabilidad. Respecto a la saga Arkham, mi hermano tenía una Xbox 360 y en su tiempo jugué Batman Arkham Asylum. Era un juego que me envicio bastante en su momento, ya que además de tener una campaña frenética e interesante, puedes pasarte horas con las misiones secundarias y los diferentes modos de juego que presenta. Intenté darle seguimiento a Arkham City, pero nunca pude. Ni qué decir de Arkham Knight, incluso llegué a estar muy interesado en comprar Batman Arkham Collection para la Playstation 4, pero al tener poco tiempo en mi hogar, decidí esperar a que llegara la Nintendo Switch. El juego debutó en la eShop con un precio de 999 pesos mexicanos y la edición física rondaba entre los 1300 y en algunos lugares hasta los 1600. Como saben, soy un coleccionista, pero en esta ocasión decidí adquirir la versión digital del juego, ya que no me convenció para nada esa práctica de tener un solo juego en el cartucho y los demás por descarga digital. Yo creo que me puedo conseguir la cajita en algún remate o si la llegan a vender de segunda mano. Como era obvio, había mucha expectación por propios extraños de cómo saldría esta recopilación en la consola de Nintendo, sobre todo cómo saldría Arkham Knight y como era de esperarse, la polémica llegó, pero vayamos por partes. Al momento que subo este video, me encuentro en medio de Arkham Asylum y solo he probado por encima Arkham City y Knight. Sin embargo, los probé lo suficiente como para poder dar una opinión al respecto. Arkham Asylum y City, como era de esperarse, se mueven bastante bien en la consola, tanto en sobremesa como en portátil, aunque sería un insulto que no lo hiciera, ya que estamos hablando de juegos de la Playstation 3 y Xbox 360. Realmente no tuve problemas con ellos y he de decir que es una delicia poder jugarlos en portátil. Sin duda, lograron cumplir mis expectativas. En todo el tiempo que he estado jugando Arkham Asylum son pocas las bajadas de frames y en el par de horas que le di a City son los mismos comentarios. No obstante, hablemos del elefante en la habitación, Arkham Knight. Como muchos temíamos, los problemas vienen con este juego y es que, además de ser un juego muy grande, es un título que tuvo problemas incluso en su tiempo para ser porteado, siendo bajado de tiendas digitales de PC por tener pésimo rendimiento. En Nintendo Switch las opiniones han sido mixtas. Mientras algunos lo tachan de ser uno de los peores ports que ha tenido la consola, otros han sido más optimistas destacando cómo se juega y las posibilidades de que se pueda arreglar mediante parches. Mi opinión personal sobre Arkham Knight es que es una mezcla de estos ambos argumentos, ya que si bien el tiempo que lo jugué lo noté fluido y no tuve problemas para jugar, sí es muy notable el downgrade gráfico que presenta el juego, casi comparable con el Mortal Kombat 11 o 1 los cuales se ven horribles en la consola. Sin mencionar que las bajadas de frames son considerables y sí pueden llegar a estorpecer la experiencia. Han estado saliendo varios parches para esta trilogía mejorando varios aspectos de los mismos. Yo creo que se puede llegar a mejorar el tema del rendimiento para Knight más adelante como y menciono de nuevo a Mortal Kombat sobre todo en el 11, el cual que si bien como digo se ve horrible al menos se juega bastante bien. Yo recomendaría que investigaran muy a fondo sobre este título en Switch, incluso si hay algún salón de juegos o amigo que lo tenga lo prueben antes de adquirirlo para ver si les convence. Pero así Loomy City sí recomiendo encaricidamente que se los compren ya que no solo es por su importancia en el medio sino porque son juegazos que no te van a aburrir y tenerlos en portátil es una completa delicia. Sin duda les seguiré trayendo más contenido de Arkham ya que creo que es un universo bastante interesante que tiene mucho que dar a pesar de tener relativamente poco contenido a diferencia de otras franquicias pero se puede decir que tiene una base de fans bastante sólida y grande que transciende generaciones. La saga Arkham tiene un futuro brillante sin duda. Pero que ver... ¡GET OVER HERE!